Una paloma llevó al Salvador el acuerdo de paz que hoy cumple dos décadas y zanjó 12 años de una guerra interna que dejó 75.000 muertos, 7.000 desaparecidos, medio millón de refugiados y una economía en bancarrota. El último día de 1991, tras más de dos años negociando, la ONU paraba el conflicto, paso previo a la pipa de la paz, del ejército y la guerrilla. El Acuerdo del 92, firmado en el mexicano Castillo de Chapultepec por el presidente Cristiani y el comandante rebelde Villalobos, entre otros, gestó la Comisión de la Verdad, que investigó asesinatos como los del arzobispo Romero o el jesuita español Leya Curía, rector de la Universidad Centroamericana, ejecutado con otros cinco religiosos y dos empleadas domésticas. En las urnas hablaron, el Frente Farabundo Martí convertido en partido lideró la oposición y la Cámara, y en 2009 evaporó el dominio de Arena tras dos décadas gobernando la derecha y sentó en la presidencia a la antigua guerrilla. El presidente Mauricio Funes ha pedido perdón al país desolado por la violencia y catástrofes naturales como el huracán Mitch o la estela de horror de más de 1.100 muertos en los terremotos de 2001. A 20 años vista, la pacificación ha cortado de raíz las injusticias del pasado y El Salvador todavía tiene pendiente la asignatura del respeto a los derechos humanos.